Chaparrito, vente Chaparrito ¿Cómo te llamas? William Hernández Cano Chaparrito, ¿quieres un apodo de jinete o montas con tu nombre? Un apodo de jinete ¿Qué apodo quieres? Padajitas ¿Cómo? El marihuana El marihuana Horacito, si es jinete Sí, casi la mayoría pura monta Ahora sí, Chaparrito Ya te la sabe, ya se la sabe Chinga, de persina Hace muchas viboritas Le brinda la monta al público y al público el aplaude ¡Venga, el aplauso! Y bandota, un son todo completito ¡Vámonos en la tarima! Todo listo y preparado ¡Eso! Marihuana Marihuana ¡Eso es marihuana! ¡Eso es marihuana! ¡Eso es marihuana! ¡Ahí es la del camporal! ¡Ahí es la del camporal! ¡Ay ! ¡Marihuana! ¿Para qué lo sacas del otro lado del corral? ¿No te digo? ¡Marihuana! Ven, ven marihuana Marihuana ¿Estás bien? Sí ¿Estás bien güey? ¿Para qué te caes? ¡Marihuana! ¿Le vuelves a montar? Ni madres Ni madres No, dice que ni madres Vámonos para ese chaparrito Espérame tu sombrero Eso ¡Sale! ¡Puedes mirar! ¡Ándale! ¡No manches! Chaparrito, ven para acá Ya no tiembles Ya no te agarres Acomódate el sombrero Chaparrín Llega Pinta tu cruz Ponte unas cachetadas No te vas a pegar No, dice que tú no tienes marihuana ¡Chaparrito! Vas a llegar Te persinas Brindas la monta al público ¿Qué nombre quieres de jinete? Rancho Jinete ¡No manches! ¡No manches! ¿Qué nombre quieres de jinete? ¿Qué apodo? ¿Qué apodo de jinete quieres? No sé Espinita ¡No manches! ¡No manches irá! ¡La espinita de Acapulco, carnal! ¡Ándale! ¡No manches irá! ¡Algo bueno! ¡Algo bueno! ¡No manches! Ven para acá, chaparrín Vas a llegar Vas a llegar Te vas a persinar Brindas la monta al público ¿Sabes cómo la brindas? De este lado Agarras, levantas el sombrero ¡Ándale! Pero aguanta, espérate Primero llega Llega ya Persínate Persínate Este chaparrito viene ¡Ándale! La espinita Llega Llega Se persina ¡Ándale! Anda buscando sus piedras Eso se las junta Se las restriega ¡Ándale! Viene Viene Alza Brinda la monta al público Y al público ¡Le aplaude señores! ¡La espina! ¡La espina viene! ¡Viene! 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 ¡Y allá arriba viene! ¡Viene el son la banda! ¡Ay! 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 ¡Se llena la espina von este punto señores! ¡Se llena la espina von este punto! ¡Agarrando! ¡Se está llena! ¡Llega! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo sinílo! ¡Ay! ¡Llega ya! ¡Guérate! 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 ¡La espina! ¡La espina! ¡Ay! ¡Échale en la mano a la espina! ¡Échale en la mano a la espina! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Ay! ¡Casi se quede la cadera! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Casi me trago el micrófono. Eso, sí, ¿cierto? Eso. Ahorita para esta monta, para esta monta el son del huixiqueño, ¿verdad, mi bandota? Ahorita para esta última monta, el son del huixiqueño. ¿Sale, chaparritos? ¡Vámonos con el último, chaparrito! ¡Vámonos con el último! Este se ve que va a ser bien cabrón, ¿verdad? Los chiquititos son bien cabrones, traen sus botas. Chaparrito, ¿cómo te llamas? Ángel Zamorano. Eso, chaparrito. ¿Mondas con tu nombre o quieres un apodo de jinete? Un apodo de jinete. Chaparrito, ¿qué apodo quieres? Ah, el moco. El moco. ¿Moco? ¿Y a dónde eres? De mi papá. ¿El moco de su papá? Chaparrito, ¿vino tu papá? Sí. ¿A dónde está? ¿A dónde está su papá del moco? ¿A dónde está su papá del moco? Rosa, el cabrón no lo niegue. A ver si me pueden decir... ¡Ira, mira! ¡Como siempre los chismosos! A ver, que levante la mano su papá del moco. ¿Eres tú? ¿Es usted? Buenas noches, don moco grande. Ahora sí, chaparrito. Ya te la sabes. Vas a llegar bien cabrón. Pero quítate el charleco. Quítate el charleco para que se vea bien chingón del espectáculo. Quítatelo. Ahí, ahí está bien. Quítatelo, chaparrito. Quítatelo para que se vea bien chingón del espectáculo. Ahora sí. Te vas a llegar bien cabrón. Vas a llegar bien cabrón. Te vas a hincar. Vas a persinarte. Te vas a parar y le vas a brindar la moda al público. Sale. Sale, mi moco. Llega. Se hinca. Eso. Se persina. Brinda la moda al público. Y el público. El aplauso. Venga, el aplauso. Ahora sí, mi bandota. El son del juicicaño. Vámonos en las tarimas. ¡Eh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Déjalo! 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 ¡Alto la música! ¡Alto la música! Llévense al amo del terror. Espérense. Dice el moco que él no se cayó porque quiso. Dice que porque se le cayó la escuela. No, ya lo tiró. Tiene razón. Moco, ven. Moco, ven. Moco, ¿le vuelves a montar? No. ¿Por qué? Hace bien feo. Moco, si tú no quieres que le monte, ¿quién quieres que le monte? Mi mamá. ¿Su mamá? ¡Su mamá! A ver, ¿dónde está su mamá del moco? ¿Dónde está su mamá del moco? Que levanta la mano su mamá del moco. ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su mamá? Miren, no lo digo. No lo nieguen. No sean cabrones. ¿Quién es su mamá del moco? ¿Quién es? ¿Usted? No. Ay, ya no. ¿No? Bueno. Ahora sí. No quiere su mamá del moco. Vamos a sacar a los calificantes. De este lado, ¿verdad? De este lado. Ven, pandita. Ven, pandita. Yo los voy a pasar y tú los vas a calificar. Ándale, pues. Órale. Viene el primer participante, señores. Por aplausos. Por aplausos, señores. El primer participante. Si usted quiere que gane este chaparrito. Fuerte los aplausos. No manches. Más o menos. Más o menos. No trajo, no trajo porras. Viene el segundo. Si usted quiere que gane el Batman. Fuerte el aplauso. Tampoco. Tampoco. Ya van dos. Más o menos. Viene el otro. Viene el... Ándale. También es esto. Si usted quiere que gane este participante. Fuerte los aplausos. Menos. No manches. No sean gachos. Se siente regacho. Aplaudan. Son tres. Ándale. El primer toro. Que se saque el primer. Ándale. Señores. Si usted quiere del primer ejemplar. Si usted quiere que gane este chaparrito. Fuerte los aplausos. Más o menos. Más o menos. Si usted quiere que gane este chaparrito. Fuerte el aplauso. Ni el Batman. Ándale. Más o menos. El de rojo. El chapulín colorado. Si usted quiere que gane. Ya se puso en primer lugar. Ándale. Primer lugar de aquel lado. Del primer toro. Ya está. Viene el segundo ejemplar. El amo del terror. Ándale. Si usted quiere que gane este chaparrito del segundo ejemplar. Fuerte los aplausos. De este lado. De este lado. Chaparrito. Si usted quiere que gane. Este niño. Fuerte el aplauso. ¡Ay! La porra. Pura vieja escandalosa. Pero si usted quiere que gane. El moco del segundo ejemplar. Fuerte los aplausos. Hasta resortes le pusieron. Indudablemente. Indudablemente. ¡Ay! 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 Ándale pues. tenemos los demás chaparritos pasen a su lugar tenemos dos primeros lugares del primer todo es el segundo verá ándale cómo vamos a calificar cómo vamos a calificar por ahí que se venga ya está ya está el campeón del primer toro y el campeón de segundo repartimos la lana cuando sálganse niños sálganse por ahí amarrate este mira al valle del cajón enfrente donde va la gamarra no sé no estás mío vente para acá cuánto es carnal 250 150 150 250 como repartimos 250 entre dos porque yo no fui a la escuela por eso estoy de payasos llamacos vayan a la escuela estudian es ya está si vale 100 al del primer ejemplar porque su toro estuvo más sencillo y 150 para el moco es el moco ahora tú y el torote que montó el pinche jinetazo venga el aplauso salganse niños mira el perrito moco además te has ganado un hermoso perro de pelea ven para acá mi amor